Y atención, la información urgente tiene que ver con la primera dama Fabiola Yáñez. Se confirmó su embarazo, así lo confirmaron fuentes del gobierno. Recuerden ustedes que hubo semanas atrás algunas versiones que tenían que ver justamente con esta fotografía, pero finalmente desde el gobierno confirman el embarazo de la primera dama Fabiola Yáñez, Nico. Sí, es así. La unidad médica presidencial de la Quinta de Olivos comunica hoy, 23 de septiembre, que la primera dama Fabiola Yáñez se encuentra cursando la décima semana de su embarazo y agregan único, porque había versiones de que podían ser mellizos. Esto efectivamente es así. Dice además el comunicado que su estado de salud es bueno y está bajo estricto control médico. Desde la unidad médica presidencial se brindará ante la opinión pública la información sobre la evolución del embarazo con fin de comunicar con precisión y firma Federico Saavedra, el médico del presidente y de Yáñez. Efectivamente había versiones que algunos funcionarios confirmaban en las últimas semanas de que efectivamente la primera dama estaba embarazada. Entiendo que se esperó por precaución médica, tal vez por algún antecedente de la primera dama, que el embarazo esté cursando, y por suerte así lo está, una buena gestación. No sé cómo se dice en el lenguaje técnico. Está confirmado entonces que Fabiola Yáñez cursa la décima semana de embarazo. Bueno, y nos vamos ya mismo con la información que la trae, por supuesto relacionada con este tema, Gonzalo Asís. Gonza, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Caro. Buenas tardes. Buenas tardes, Nico. Sí, exactamente. Bueno, confirmado entonces, recién aquí en Casa de Gobierno llegó este parte oficial. La verdad que la información estaba muy chequeada desde hace ya mucho tiempo. Les diría que la información estaba hasta chequeada desde aquellas famosas fotos que se tomaron en Iguazú, en la cual básicamente se nos había informado a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno que el presidente de la nación y su pareja estaban buscando ser padres, estaban también cursando algún tipo de tratamiento médico. El tema es que, justamente como lo contaba Nico recién, con mucha cautela, mucha precaución y mucho respeto por ciertos antecedentes que registra la primera dama en lo que hace algunos intentos también por cursar un embarazo como este, se esperó hasta la semana número 10 para confirmar esto oficialmente. En un momento se barajó la posibilidad de que estaba embarazada de mellizos. Esto ha sido descartado ya de plano por este comunicado donde dice que es un embarazo único, pero insisto, ahora de alguna manera u otra los periodistas recibíamos la información de que estaba cursando un embarazo pero que querían ser muy cautelosos para poder anunciarlo una vez que las semanas correspondientes indiquen que se trataba de una gestación segura. Así que acaban de emitir este comunicado en casa de gobierno y lógicamente esperamos tener alguna repercusión en lo que hace a la oficina del presidente de la nación que sigue trabajando aquí desde las 12 del mediodía. Bueno, vamos a ver en pantalla ahora, bien nos resumía Gonzalo la información y por supuesto la cautela con la que se manejó la comunicación, teniendo en cuenta que transcurrieran las semanas para dar finalmente la noticia, la comunicación oficial. Vamos a ver en pantalla el comunicado oficial donde se habla de que el estado de salud de la primera dama Fabiola Yáñez es bueno y está bajo estricto control médico. Se encuentra cursando, consigna el comunicado, la décima semana de su embarazo. Se brindará ante la opinión pública la información desde la Unidad Médica Presidencial sobre la evolución del embarazo con el fin de comunicar con precisión. Se dice embarazo único, ¿no? Entiendo que es para agregar a la información que como bien dice Gonzalo, circulaba dentro del gobierno, Nelson está acá que puede explicarnos mejor qué significa embarazo único y si se esperó efectivamente esta décima semana cómo se dice en la Casa Rosada para que esté todo bien en este embarazo de la primera dama. A ver, nos suma información Gonzalo, así que por supuesto sigue en línea con nosotros y tiene todos los detalles. Gonzalo, te escuchamos. Bueno, la primera aparición pública que va a tener el presidente después de esta noticia, que es una noticia fuerte, será mañana a las once y media de la mañana en el partido de Pilar. El presidente va a hacer anuncios relacionados con el sistema previsional para los jubilados, con lo cual intuyo que por la poca información que circula ahora aquí, es que el presidente hará expresión pública respecto de esta noticia, insisto, tan importante, mañana por el mes del día, una vez que se presente en Pilar para hacer los anuncios de campaña relacionados con los aportes jubilatorios. Bueno, Gonza, por supuesto estamos pendientes de tus novedades. Se confirmó entonces el embarazo de la primera dama Fabiola Alláñez. Lo sumamos a Nelson Castro. Nelson, bella tarde. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Carolina? Bella tarde. Para vos, para Nicolás y para Lucía. ¿Sí? Buenas tardes. Bueno, en estos casos, por supuesto, hay que dejar transcurrir el tiempo prudencial para la comunicación, una comunicación también muy escueta, ¿no, Nelson? Bueno, es lo que corresponde, ¿no? Digo, aquí hubo dos cosas, ¿no? Primero, creación de vida es algo que produce alegría para todos, ¿no? Y genera felicitaciones y felicidad. Hubo un intento de manejo político, ¿no es cierto?, cuando estuvo aquel rumor que se hizo después de la foto y demás, ¿no? Bueno, esperemos que esto no sea lo que circunde algo tan lindo, hermoso para la persona, para una mujer y, por supuesto, para una pareja como es un embarazo. Este es el punto que quiero marcar en este contexto de una buena noticia, como es, insisto, la creación de vida. Bien, entonces se confirma el embarazo de la primera dama. Ahí veíamos el comunicado en pantalla y, por supuesto, toda la información y el comunicado completo, que es muy breve, como corresponde en estos casos, lo pueden encontrar en tn.com.ar con toda la información.